También el querido Eric Gutiérrez, Eric Gutiérrez, director de Sin Línea MX, en momentos en que la querida Cecilia Vega de nuestro equipo me envía un mensaje y dice Última hora, la UNAM ganó un amparo contra Yasmín Esquivel, un juez federal ordenó a un juez local eliminar el fallo a favor de la ministra por el caso del presunto plagio. Pero vaya que si traen ganas de, políticamente hablando, echarse al plato a Yasmín Esquivel cuando la UNAM ha dicho que Xochitl Galvez no plagió. Pero bueno, muchos temas que están sobre la mesa para platicarlos contigo, mi querido Eric. ¿Cómo te va? Te mando un abrazo. No escucho, compañeros, a Eric Gutiérrez. A ver si me ayudan. No lo escucho. A ver si por ahí activamos. Ahí está. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien. Un abrazo, mi querido Vicente. Gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Oye, ¿cómo hay temas, no? ¿Por dónde le entramos? Por donde tú me digas. Híjole, a ver, déjame ver, déjame revisar mis notas porque vaya que si hay temas. Por ejemplo, esto de las Fuerzas Armadas dicen, están militarizando México. López Obrador está militarizando México. Bueno, ¿en qué momento de una tragedia como la del huracán Otis que pasa por Guerrero? Ahora sí que qué bueno que están las Fuerzas Armadas en las calles repartiendo lo mismo estufas que refrigeradores, apoyando en la vigilancia, en la supervisión, que están dando agua potable, que están haciéndole de comer al pueblo. Por ejemplo, mi querido Eric, corresponde seguir insistiendo con estas imágenes de que las cosas ahí van, a pesar de que nos pinten un escenario apocalíptico peor del que me tocó ver, con estos ojos que se comerán los gusanos, esos medios tradicionalmente chayoteriles. Mira, ahí está la ayuda llegando, colchonetas, enseres. En fin, ¿cómo ves? Sí, a estos agoreros del fracaso, los agoreros del desastre que componen la oposición, que como dijo López Obrador, cuando se tiran por completo a la mentira, hasta la imaginación pierden. Por ejemplo, están criticando esto de que una supuesta militarización, cuando, por ejemplo, el plan de N3, pues no fue, no es de este sexenio, el plan de N3 tiene muchísimos años, y parte del plan de N3 es que en casos de desastre, el ejército se hace cargo de la seguridad, no solamente de la ayuda, sino también de la seguridad de la zona siniestrada, como es el caso ahorita, inclusive, de acuerdo con el plan de N3, ahorita debería ser exclusivamente el ejército y la marina quienes estuvieran a cargo de la seguridad, sin embargo, le están entregando la seguridad a la Guardia Nacional, que ya no es propiamente de un cuerpo militarizado, ¿no? Entonces, es compartir su propia estulticia, su propia ignorancia sobre los temas que están supuestamente opinando. El ejército y la marina y la Guardia Nacional están haciendo un esfuerzo excepcional, ¿verdad? ¿Verdad? Comparado con las cobijitas que entregaba, por ejemplo, Calderón en los casos de desastre, ¿verdad? O comparado cuando el temblor del sismo del 17, que hasta las casas de campaña que envió Suiza se robaron, y ahora, sin embargo, no son cobijas lo que está entregando este gobierno, sino están entregando enseres, están entregando refrigeradores, estufas, vajillas. Pero no solo eso, también están adelantando las pensiones para adultos mayores, están adelantando las becas para estudiantes, se condonaron los pagos de luz de aquí a marzo, me parece, o a febrero. ¿Verdad? No van a pagar luz, condonaciones de impuestos para las pequeñas, para las micros y pequeñas empresas. O sea, se está haciendo un esfuerzo descomunal, como nunca lo habíamos visto en un caso de emergencia. Bueno, sí, lo vimos anteriormente cuando las inundaciones en Tabasco, ¿verdad? Que nos tocó en plena pandemia y que no podían, inclusive no había dónde comprar las estufas para entregarle a la gente porque, bueno, pues se habían parado las fábricas por la pandemia. Entonces, pero antes de este gobierno nunca habíamos visto que el gobierno federal se volcara de esta manera a apoyar una zona de desastre. En esta ocasión con un plan inicial de 61 mil millones de pesos, una cantidad que jamás se había visto que se destinara a una situación como la actual, ¿verdad? Y, pero más aún, que ya López Obrador dijo que ese es de inicio, pero que se le va a apoyar a Acapulco hasta que se levante sin límite en el presupuesto, ¿verdad? Entonces, este, ¿y por qué alcanza todo esto? Bueno, pues porque ya no los deja robar. Sencillamente que ese es el gran coraje que tienen y como decía el maestro Fisgón hace un momento y tiene toda la razón del mundo, es verdad que la oposición carroñera aprovecha cualquier fenómeno natural, cualquier desgracia colectiva para tratar de sacar raja política y esto es precisamente lo que los está hundiendo en la ignominia.